Hola chicos, soy Wessimortal y estamos de vuelta en la serie Noob 2 Pro que empezamos y hoy vamos a intentar hacer el primer trial con lo que tenemos porque no tenemos ni siquiera, a ver, ¿cuánto tenemos de suerte? Tenemos 5, veamos si tenemos alguna tropa que nos sirva ninguna, así que vamos a hacer el primer intento a ver para juntar cuántos chars y hacer un promedio de cuánto nos demoraría tener los 1000 chars si nos va mal, voy a hacer unos cálculos rápidos la idea es obviamente no estar a ser eternamente trial para obtener esa licencia la idea principal es conseguir personajes vamos a ver cómo matamos cuando no se tiene el autoclick es como todo un poquito más lento o sea, normalmente lo mandan ahí y lo mata cuando van en camino, es por el autoclick si no tiene el autoclick tienen que esperar que los personajes lleguen allá fíjense, no hace nada, pero si le hago el clic, ahí lo mata para que sepan por qué pasa eso es todo más lento y claramente los que votan aquí los chars son el jefe ahí me votó un char me votó uno entonces si calculamos que nos da uno por etapa son 50 por nivel y es muy poco lo que vamos a hacer es separar mis tropas, a ver si las puedo invierto a los luchadores para que sea más rápido y así porque igual están pegando bien para este etapa ahí me votó otro chart ahí votó otro me acabo de activar una poción de drop pero la más básica y me aumentó a 7,5 quiero ver cómo nos va con esto a ver si podemos obtener un poquito más sigamos adelante y veamos chicos a ver si podemos obtener un poquito más a ver si podemos obtener un poquito más ok chicos acabamos de llegar a la etapa 25 del trial fácil y ya obtuvimos otro logro que es abrir una estrella nueva yo creo que ya estamos al límite del dpc que tenemos yo creo máximo vamos a llegar a la 30 pero vamos a hacer un cálculo rápido así 50 significa que necesitamos 10, 20 hacer 20 triales para obtener los milchars eso es mucho, es mucho tiempo piensen que llevamos exactamente 10 minutos en esto serían 200 minutos, es mucho tiempo y más sobre todo contando que estos triales no empiezan inmediatamente entonces lo que vamos a hacer en este capítulo vamos a subir lo más que podamos obviamente vamos a seguir subiendo pero además vamos a preparar para empezar a abrir y obtener equipo para hacer los triales me explico hay una propiedad aquí en AFS que les permite abrir personajes y que si salen con cierta pasiva los guarden y eso es lo que vamos a hacer pero para eso obviamente lo vamos a hacer en el mundo 1 pero la idea es también sería ideal tener más estrellas ahora ahora en este momento estamos abriendo 2 estrellas que es muy bueno pero para lograr abrir de 3 estrellas si no me equivoco hay que llegar al final de este trial o empezar a hacer el amarillo es que no recuerdo hay que ver los logros por eso es importante los logros verlos vamos a ver los logros a ver estrellas veamos esto que dice no Sin Fighters estrella llegar a la habitación 20 del medio ahí ganamos otra estrella esas son las estrellas que necesitamos la otra estrella se gana veamos 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 no veo más estrellas tiene más acá hay muchos logros chicos llegar a la 40 si llegando a la 20 a la 40 del medio se llega ahí ya ganamos 2 estrellas y esa es la misión que necesitamos y ahí ya necesitaríamos la ayuda de alguien ahora si no tienen la ayuda de nadie que nadie lo ayude lo que pueden hacer es meterse a los trial y esperar que alguien se meta que sea en el superior y lo ayude o netamente pedir en el chat alguien me ayuda en el trial y así es fácil lo bueno también ah lo otro que también aprovechen que en el trial se hace mucho dinero pero de hecho ya acabamos de doblar el dinero que teníamos siempre y cuando lo lo tomen vamos a terminar acá en la 30 para no alargar más esto acuérdense que nuestros capítulos duran 30 minutos solamente en la última etapa es importante tomar los el dinero el yen pero vamos a ver si alcanzamos a llegar a otro mundo más con este dinero lo que logramos ahora este dio mucho dinero a ver cuánto dio este 4 millones uy alcanzó este 6 segundos 4 3 miren corro talento que vamos a morir pero igual íbamos a llegar hasta acá entonces el objetivo 64 si hay que hacer como 20 de estos la idea si tuviera el doble drop hubiéramos obtenido el doble y ahí bajamos a 10 entonces lo que vamos a hacer ahora chicos mira ahí hay alguien si alguien lo ayuda en esa serie ideal pero con la velocidad que tiene tendría que esperarlos entonces sería mucho mucho más difícil vamos a seguir estábamos en este mundo veamos y para el siguiente se necesita 100 millones ya los tenemos sigamos al siguiente mundo automáticamente haciendo trial se gana dinero tenemos que aparezca el jefe vamos a activar igual por si acaso vamos a empezar a activar las quests para que queden activas listo y vamos a empezar a abrir a ver tengo una posión si vamos a ocupar de esta creo que sirven hay idea de matar mucho más vamos a seguir abriendo vamos a gastar todo el dinero miren ya salió un épico genial ya me ocupé me equipé las últimas de ataque vamos a ver cómo nos vamos a hacer click porque ahí voy a avanzar más rápido necesitamos 500 millones para la siguiente siguiente etapa esto va a estar mucho mucho más difícil chicos lo importante es obtener un extra fighter un peleador extra vamos de hecho vamos a aprovechar de ver los logros cómo obtenemos cómo obtenemos un peleador extra vamos veamos este es de daño tengo que abrir más estrellas se puede lograr si es que lo hacemos aumentamos un 10% de daño es importante un 10% extra deberíamos dejar abriendo vamos a aprovechar porque ya llevamos 20 minutos se pasó volando esto pero quiero ver cómo obtener un peleador extra acá está hay que llegar al final del trial difícil o sea yo creo que es posible veamos como otra forma de obtener otro personaje aquí llegando al rojo The Greater llegando al final y en el ultimate y aparte en imposible bueno imposible todavía nadie no conozco a alguien que lo hizo pero era administrador obviamente entonces la única manera hay que terminar el trial fácil y para eso hay que subir unos 2-3 niveles más de mapas yo creo para poder hacerlo la otra forma que podemos hacer también es empezar a hacer ya como subimos niveles empezar a hacer las misiones del mapa 1 y 2 por ejemplo que van a ser mucho más rápidos para hacerlas y eso nos da un 10% más de yen y nos va a dar mucho más dinero a ver si alcanzamos yo creo que antes de dejar abriendo yo creo que el próximo capítulo lo voy a dejar abriendo lo que vamos a hacer ahora es matar a este jefe y vamos a hacer la misión del mapa 1 para aumentar un 10% más de yen que nos va a servir mucho en estos momentos que ya no estamos devorando más en matar a los personajes lo otro que se puede hacer como ya aumentamos el daño de nuestros personajes son mucho más fuertes miren medio la mitad del dinero requerido es ir a matar al jefe de por ejemplo dos mundos más dos mundos más atrás porque obviamente a ver cuánto nos moramos a matarlo veamos cuánto nos da nos hacemos mucho mucho más rápido que el capítulo anterior fíjense ya lo matamos y nos dio 27 millones eso es mucho que es otra forma de que se puede hacer pero en este caso vamos a hacer la misión del mundo 1 para aumentar un 10% más de llano un 10% más es bastante en vez de estar siguiendo vamos a ir al mundo 1 super isla dijimos que sammer no lo íbamos a hacer íbamos a obviar sammer ok hay que matar estos blue force vamos a matarlos listo perfecto chicos importantísimo hagan siempre las misiones si les cuesta déjenlo para después pero hágalas da un 10% la montura da lo mismo igual sirve ahora nos va a servir mucho la montura porque somos lentos pero da un 10% más de yen y eso es mucho sirve mucho y ya falta poquito chicos terminamos esta misión y nos toca matar al jefe al que está allá y ya con eso nos entrega listo chicos terminamos la misión oficialmente nuestra primera misión en este Noob 2 Pro y hay que tratar de hacer todas ahora ahora lo que andamos buscando es velocidad y equipo de recolector para poder hacer los trial y juntar los char más rápido ese es nuestro objetivo ahora para eso que ya estamos terminando los 30 minutos ahí está nuestro premio perfecto aquí vamos a recibir las recompensas logros vamos y nos dice 10% más de yen perfecto esta es la montura nueva la podemos equipar y la vamos a ver parece que es más lenta de lo que corre el personaje pero no importa y para terminar lo que vamos a hacer es dejar abriendo para obtener mi equipo nos vamos aquí para aquí auto vender en pasivos y guardar las pasivas que quieren como vamos a buscar coleccionista verano que aquí están todas las pasivas hay que guardarlas todas coleccionista 1 vamos fuerte 3 también me interesa rico 3 coleccionista 2 suerte de verano por si acaso coleccionista 3 oro sólido dracónico si es que aparecen son todos los que pueden hacer me aparecen aquí me falta vamos rico 2 y ya con eso rico 1 también todo esto sirve que significa esto que todos los personajes que me salgan con esa pasiva los va a guardar entonces como tenemos harto dinero lo que vamos a dejar es vamos a dejar a FK tirando a este en esta zona entonces obviamente se nos va a llenar rápido pero así vamos a terminar nuestro segundo capítulo abriendo da 2 tranquilamente y es ojalá que vamos a dejar a FK y ojalá que nos hagan personajes para utilizar ustedes me dirán Wes pero estos personajes son débiles si pero nos sirve nos va a servir por lo menos para aumentar un poquito el drop y para obtener a lo mejor el doble de Char de Trial o lo que sea chicos ok soy Wes soy Wes Immortal y este es el segundo capítulo de Noob2Pro de Wes Immortal nos vemos chicos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.